Buenas tardes, en un día de mucha volatilidad, hemos dado hasta dos grandes bandazos, primero arriba, luego abajo y otra vez arriba, máximos del día, hemos cerrado casi máximos del día. Bueno, pues las bolsas europeas terminan bastante claramente al alza, especialmente el DAX, ahora explicaremos por qué, que ahora mismo su futuro sube 1,5%. Hemos empezado bajando a media mañana porque había muchos rumores, muchos comentarios, muchas declaraciones entre Grecia y Alemania que hacían pensar que cada vez estaba más cerca un default o impago en Grecia. Los bonos griegos han llegado a tocar en el plazo de dos años el 25% de rentabilidad, nada menos. En ese momento nos íbamos a los mínimos del día en Europa, estamos en esta parte de la sesión. Posteriormente nos hemos vuelto a recuperar por dos motivos principales. El primero, porque la bolsa griega se ha dado la vuelta, ha terminado Atenas subiendo un 1,6% después de unos rumores que decían que la Unión Europea estaba preparando un acuerdo donde iba a ceder en muchas cosas. Esto ha sido desmentido por Europa, pero le ha dado la vuelta al mercado griego y nos ha arrastrado a los demás. Y en segundo lugar, pues a la bajada del euro, aquí la tienen menos 0,82% en estos momentos, que ha puesto por las nubes el sector de automoción, que ha sido el mejor del Estos 600 y evidentemente el DAS está lleno de este tipo de valores y de ahí que haya sido pues el que más ha subido. De momento, desde el punto de vista técnico, seguimos dentro del canal bajista, con lo cual mejor no fiarse aún. Suerte y hasta mañana. De momento.